Aunque esta vez fue Hugh Holliday quien tomó el papel central de Erwe con sus 14 puntos en el segundo cuarto para empezar la remontada y su acción defensiva ante Debbie Booker en el minuto final, la victoria de los Bucks de Milwaukee sobre los soles de Phoenix por 123-19 en el quinto partido de las finales de la NBA quedó marcada por un trabajo en conjunto. Yannis Antetucuompo y Chris Middleton también se lucieron. Los Bucks exprimieron al máximo el talento de sus estrellas para lograr un triunfazo como visitantes que ahora les da la chance de ser campeones en su casa el próximo martes en caso de ganar. En ataque y defensa, los tres jugadores mejores pagados de estos Bucks se hicieron cargo de la responsabilidad de liderar a su equipo y volvieron a llegar al éxito con 27 puntos, 13 asistencias, 4 rebotes y 3 robos para Holliday, 29 tantos, 7 rebotes y 5 asistencias para Chris Middleton y 32 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias para Antetucuompo. No hubo en los Bucks una actuación de 40 puntos como la de David Booker ni hizo falta, como tampoco fue necesario para Milwaukee ganar los minutos de Giannis en cancha a diferencia de lo que había sucedido en toda la serie hasta el momento y en cada una de sus victorias de estos playoffs. Los soles anotaron 7 puntos más que los Bucks en los 41 minutos en los que el griego pisó la cancha y Milwaukee aún así ganó por 4 puntos de diferencia. Mientras que Phoenix quedó trabado por la pasividad y poca efectividad de Chris Paul hasta el último cuarto y por un DeAndre Ayton un poco más desacertado que hace un tiempo, todo esto sin encontrar a otro jugador encargado de generar acciones de ataque por su cuenta. En Milwaukee la agresividad ofensiva no dependió de un solo hombre en casi todo el partido. A excepción del último cuarto en el que Holiday quedó a dos tantos con 1-5 de campo, los Bucks tuvieron a sus tres figuras sumando al menos 3 puntos cada uno en cada partido y siempre a dos anotadores de al menos 6 tantos en cada cuarto. Esa regularidad de las estrellas que suman un salario anual de casi 87 millones de dólares entre los tres fue la clave de los Bucks que disfrutaron de una de las mejores noches para un Big 3 en toda la historia de las finales de la NBA, a pesar de no conformar uno de los tríos de nombres más resonantes de la liga. El del fin de semana fue recién el quinto partido en toda la historia de las finales en el que tres compañeros de equipo terminaron cada uno con al menos 25 puntos y un 50% más de acierto en tiros de campo. Jugando en casa en el sexto partido y estando apenas a una victoria de distancia de alzar el trofeo de Larry O'Brien por segunda vez en la historia de la franquicia y por primera vez en la carrera de todos los jugadores del plantel, los Bucks no tienen excusas para no buscar repetir este esfuerzo mañana martes en el juego 6. ¡Gracias!